Ponto y aparte, con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, Equilibrio. Desde aquí, decirles, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Hoy es un día muy importante para reconocer la labor que han hecho las mujeres para figurar en una sociedad. Desde el sufragio hasta todo lo que siga. A todas esas mujeres profesionales que se han atrevido a estudiar, a salir de sus pueblos, a cambiar el rumbo o el destino de sus familias. Que se han dado a la tarea de educar a sus hijos, de no darse por vencidas, de darse cuenta que en este mundo nosotras también podemos cumplir nuestros sueños. A mí no me gusta este discurso feminista, en donde la mujer aún se mantiene en el papel de víctima, en donde todavía se nos sigue vendiendo este discurso de la cenicienta, en donde tienes que pasar por sufrimiento para entonces salir adelante. Hay mujeres que salen adelante con el cariño de su familia, hay mujeres que salen adelante desde la parte positiva del pensamiento. Creo que las mujeres ya no estamos en ese lugar y que lo que vengan adelante tiene que ser un ejemplo para nuestras hijas. Tenemos mucha responsabilidad en nuestros hombros y hay que cargarla con la cabeza en alto, con mucho criterio y siempre, que es lo que nos identifica como mujeres, con mucho amor. Soy tu amiga Tore Fergui y hoy quiero decirte cosas que son bien importantes. La primera es que tu opinión cuenta y cuenta mucho y es por eso que queremos invitarte a que participes en todas nuestras plataformas digitales con tu opinión. También quiero decirte que somos un medio independiente y es por eso que el hecho de que tú compartas nuestro contenido ayuda a que lleguemos a muchas más personas. Quiero invitarte a seguirnos en todas las plataformas de Central FM, en Facebook, en Twitter, en Deezer, en Apple Play. Básicamente estamos en todas partes, estamos cerca de ti. Yo soy Doris Harris, gracias por escuchar. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.